enlazarme vía Skype con Gibran Ramírez, quien busca, ya lo ha señalado, la dirigencia nacional de Morena. Gibran, te agradezco mucho que nos tomes este enlace. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, querido Vicente? Es un gusto estar contigo, con tu audiencia, siempre conversar. ¿Cómo te sientes y cómo entiendes este momento, Gibran? Yo me siento muy bien, estoy contento, no esperaba otra cosa de los compañeros, estoy disputando una dirigencia nacional y si se viene tanta crítica es porque ellos ven que este intento va en serio. Estamos recorriendo el país, empezamos en Chetumal, voy hacia Playa del Carmen y después estaremos en Cancún para hablar con compañeros, con prensa local, vamos a hablar con todos en este trayecto. Es cierto, el tribunal se metió, intervino en el partido y eso no debía de suceder. ¿Y sabes qué, Vicente? No habría sucedido si los compañeros de la burocracia hubieran hecho caso al presidente López Obrador desde el principio, cuando les dijo que la dirigencia se tenía que definir por encuesta. Entro a este proceso porque nadie ha puesto propuestas sobre la mesa para sacar al partido del atolladero en el que está. Todo el mundo está discutiendo trayectorias, hojas de vida, están discutiendo pasos y lo que hay que discutir ahorita es el futuro de la cuarta transformación. Vicente, yo llevo en este movimiento la mitad de mi vida. Es el único sitio en el que he militado. Eso ha definido todas las cosas de mi vida pública, que estudié, mis temas de investigación, todo. Y creo que es legítimo tener una preocupación al respecto. El partido tiene que convertirse en el pilar fundamental de la cuarta transformación. ¿Es el momento de los jóvenes, Gibran? Porque mucho se te ha criticado de haber llamado viejos y sacar esta carta de los viejos y los jóvenes en el partido. No, la verdad es que creo que tenemos, yo respeto mucho la trayectoria de los compañeros. Lo que digo es que hay ciertos sectores muy específicos que vienen de una tradición de izquierda que han mandado toda la vida. Y cuando digo que son castas avejentadas, me refiero a que sus estilos de hacer política se quedaron en el pasado. Hay muchos compañeros que son de una edad avanzada, que me están apoyando, que saben que la forma de hacer política tiene que cambiar, que tenemos que transitar a ser un partido abierto, democrático y popular, que construya su agenda de abajo para arriba. Eso es lo que yo llamaría una nueva política y entrar ahí no depende de la edad. Eso sí, también digo que es hora de que a los jóvenes nos dejen de mandar a la fila. Tengo 30 años, soy un adulto de pleno derecho, como son mis compañeros. No me voy a ir a formar a ninguna fila y le pido a los jóvenes que me ven que no vayan tampoco a formarse a ninguna fila, que pongan sus ideas sobre la mesa y las confronten en igualdad de condiciones, porque somos iguales. Gracias. Gracias.